Año 1999, el entonces joven desconocido Juan Manuel Márquez desafiaba de manera valiente al campeón peso pluma, al llamado el pequeño Marvin Hagler, Freddy Norwood, apodado así por su estilo de boxeo agresivo y feroz. Pero el pequeño Hagler de nada le serviría su apodo porque a pesar de la decisión final de los jueces, Márquez demostraría quién era la verdadera futura leyenda del boxeo. Arrancando la batalla y sorpresivamente, Márquez sería enviado a la lona por Norwood. Pero como en toda batalla épica del mexicano, esta caída solo lo prendería en furia, atacando ferozmente a Norwood. Y es en el round 8 que Freddy Norwood tocaría la lona, pero el referee no aceptaría la caída. Es entonces que Márquez tendría que poner nuevamente de rodillas ante el referee a Norwood. Y esta vez Joe Cortés sí que tendría que iniciar el contero. La batalla continuaría y Márquez seguiría demostrando superioridad hasta el último campanazo. ¡Márquez! 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 ¡Gracias!